La de las aspiraciones Más que de las aspiraciones Mira quien están Córdoba a todos los crics Estos locos pegan horrible Se ve muy crítico Estos locos pegan muy fuerte Estos locos siempre juegan juntos ¿Para hacer pecado o no? ¿Como quisiera? No lo hacemos Manda ahí que tiro a nada Yo uno Toma no Espera que te rebe Justo la reventé ¿Depredador no? No De atacante loco El otro entonces era depredador Por mi me marcó Ah viene gente acá Se tira oscura allá Oh shit No Pero la puta madre loco Oh my Otra vez le salto Uff Ufff Ah es que mal que estoy para apuntar Te re re un montón de tiros Te re re tiros acá es mortal con este cosope Perdés 2% por tiro errado Mmm hay tiros por ahí Hay gente, hay gente delante eh Si Si Uff Dos Son otros estos Uy Uy un escudit Uy escudit Que lindo Y pega como la... Un poco me quedaste solo eh Un poco me quedaste solo eh Si Va de botiquín Bien, bien, buena Me salvaste Me salvaste la vida ¿Hay otro ahí? No Le voy a tirar shock Le voy a tirar shock Vendate Nooo se me metió el NPC justito Que se la reventé No se va a curar Se la reventé No se va a curar Murió Voy a tratar de cobrarla Le da muchos NPC Viene más gente creo Pero NPC es de mierda Te la reviento cuando quieras Ah te están pegando, te están pegando Nooo Justo había gente acá What? ¿Tiraron azul? No te puedo creer Y... Yo claro Tenía en la cabeza como que tenía la azul La verde Y cuando caíste tiré la ulti Pensando que tenía la verde también Yo me la había cambiado Ese escudito nos jodió eh No se el vigo Que gracioso Está bueno ese... Nunca la pude sacar Nunca la pude sacar Oh! Se cierro! El del otro lado está tocadísimo El del otro lado está tocadísimo El del otro lado está Mira están ¿Se tiraron azul? No! El alfa le da eso Ah! Si Cuidado con el de atrás Ahora se nos va agarrar Caio, 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 caio Bien, bien 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 Te lo saqué A traba, traba Voy Torreta acá... eh... Torreta, digo, idólico Caia, 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 caia Te reviento a estación Voy por el que tiene baja vida Frente a estación no más ¡No! Justo me tire el botiquín tarde Quedó bastante tocado uno Tira la granada acá Barbaridad lo que te saca este tipo ¡Voyó! ¡Viene el otro atrás! ¡Ah no! ¡Ah sí! ¡Es el enemigo! ¡Oh no! ¡What the fuck! ¡Está con el... ¡Ojo! ¡Está mal! ¡Estoy tan cabrón! ¡Cayó! ¡Uy! ¡Se corrió! ¡Corrió para allá! ¡Está mal carajo! ¿Y este otro nos hizo pecar? ¿O no? ¡Está... Este del otro escudo nos hizo pecar? ¡No sé! ¡Oh! ¡Mirá dónde se va a poner este! ¡Uy! ¡Cayó! Cualquier cosa dice... ¡Cambié mal la granada, bro! ¡Puta madre! ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! ¡No! ¡Táquenme de acá! ¡Cuánto tiempo voy a estar! ¿Cuánto tiempo pasé El coso, boludo? ¿What? Siempre me muero Al borde No puedo tener un medio segundo De ventaja de que Me cargó el botiquín justo cuando me estaban Por matar ¿Me tiene que cargar el botiquín cuando me estoy cayendo? ¿Cuánto tiempo pasé interrumpido allí? Corrí para abajo Había Acoso Infección, la cosa, esa contaminación La torreta aquella voladora ¿Qué carajo con eso, boludo? Le fui a disparar para romperla Pensé que sabía No sé qué pasó allí No aparecía Mirá, el iconito Acá hay una torreta de choque Cuidado No, la torreta en el aire Y el icono no sabe dónde estaba Porque en realidad el hitbox de la torreta Debe estar en la concha de la lora No estaba donde estaba la imagen de la torreta Que estaba volando No. Voy a volver con la cámara No. 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 ¡Suscríbete!